Ay, Golondirina viajera, huele y lleva a la noticia Que aquí en Estados Unidos ya me han quitado la vida Acabaron con mis sueños, anda y dile a mi familia La Golondrina fue pronto, a Juan Aldama y sus ranchos Que de mero cieneguita, eres muy buen mexicano Amado por su familia y por la gente respetado Por su sencillez y su humildad A José Ángel sus amigos lo apreciaban Sabían que era muy derecho y de palabra En los materianos mucho se fijaba Y a cualquier paisano su mano le daba En Oklahoma lo vieron trabajando día con día Con tan solo quince años en el jale se batía Diría que en unos años formaría su compañía El fútbol y los rodeos, la música ni se diga Bajús estoy llorando, dejó también ese día José Ángel ocho agravado en el día pasón tenía A su hijo el mayor y a su mujer Claro también a su niña consentida Les inculcaba lo mejor de la vida Les enseñó a trabajar lo que él sabía Por eso hasta ahorita está su compañía Música 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 Música